Bien, vamos a ver. Con la mostaza que anda por ahí, ¿no? 15 goles. No te lo quise decir ahí, pero bueno. Wendolovski, mirá Wendolovski en San José. Lo saca y dice, saluda con toda la gendarmería. No me digas. Mirá cómo estaban, ¿eh? ¿En dónde? Los gendarmes ahí en Estados Unidos. Hoy la música está dedicada al Flaco Fineta, señor. Ahí está. Sí. Hoy un programa íntegro para Flaco Fineta, así que... Y al taco, ¿eh? Vamos a apreciar y a disfrutar de su música. Y al taco. El 8 sale de la jugada y la mete con un tanito gol, ¿eh? Pedido por nuestro productor, Sebastián Ginebra. Y por Kuchifar. Fana de Flaco Fineta. De harto. Vamos a ver a Bogdanov, señores, en el fútbol de Kazajistán. Mirá lo que hace. Pasa entre dos. De todo bien. Después de Fini, gritaba la gente de la platea. Y el amigo entonces, André, Bogdanov, así de Fini. De derecha y de punta. Ayer empezamos. Carlos Elías. Casi que no se le entendía, ¿no? No. Mirá me guanco contra Cienciano. Fue 4 a 1. Cienciano hizo solamente un gol, pero valió por más de uno. Vuelo de fútbol más que capa en Perú. Vuelo al fútbol. Sí, en la Universidad San Martín, creo. Sí, señores. San Martín de Porres. Aquella que le agonó y le ganó a River en una Copa Libertadores. Correcto. Que tiene poquitos años de vida como club. Bueno. Vuelve capa. Muy bien. Si nos está viendo, le mandame un abrazo. No, no. A Perú, ¿por qué no? Sí. Afanasev, señores, en el fútbol de Bielorrusia. El hombre del Dínamo. A ver lo que hace. Se acomoda. Y ahí, derecha. Mira. Y ahí, no. Toma distancia. Y ahí, no. 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 La puso tremendo. Qué buena cámara esa. Le sacó la telaraña al ángulo. Tremendo. Bueno. Mira quién es. Y ahora te llevo a Bolivia. Buena, ¿no? Sí. Lorgio Álvarez, el ex lateral de Independiente. No sé si pongo en algún otro lado. No, acá que recuerdo Independiente. Lorgio Álvarez. Bolívar que derrotó 4-0 de Strongest. Precisamente en La Paz. Oh, para la. Donde pasan estas cosas. Ya, ¿viste? Me pasan cerquita los aviones en La Paz. Bueno, ahí está. Lorgio Álvarez. Sí, qué linda, ¿eh? Jugando de 3. Ha jugado de 3, sí. Sí, de 4 en 3 juega. Claro. Por la posición, siendo derecho. Marcos Delgado, señores. El hombre de Sporting Cristal en el fútbol peruano. Mete una bomba de aire. Eh, bien, la empalmó. Cuando te llenás el pie con la pelota y la agarrás de aire. Qué bien sale, ¿eh? Y el amigo, entonces, Marcos Delgado hace esta de verdadero golazo en el fútbol peruano. Este es Narrí, ¿eh? El Narrí trucho, digamos, porque es con Z, ¿no? No es Narrí el... ¿El trucho? No, bueno, no es el que juega en el Manchester City. ¿Qué quiero decir? Pero mira cómo le da. ¿Quieres que sea chifre otro La Vecchia para usted es trucho porque usted es el oficial? Sí, más o menos, pero tendría que ser con una sola. ¿Hay mucho de La Vecchia? Hay varios, sí, señor. Vale, 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 vale. Sobre todo en La Pampa quiero mandarle un saludo grande a la gente de La Pampa. ¿De qué región es? ¿De Italia? ¿Del sur? Del sur, claro, claro. Mira. Pero La Vecchia son de otro lado, pero también ha pintado fundamentalmente en La Pampa. Ahí va. Vamos a la gente de La Pampa. Entonces le dedicamos el gol de Wilder Cartagena. Linda definición. ¿Fue adentro, no? Sí, sí. Para el hombre de Alianza Lima, para mí es gol de cabeza. Alianza Lima juega frente a una española por Copa Libertadores, su 20. ¿Le van a poner el chip a la pelota o no le van a poner? Sale para acá, sale para allá, engancha y de surda. Toca para atrás y ahí está, de derecha. ¿Le van a poner el chip? ¿Fue adentro? ¿Le van a poner el chip? ¿Adentro? ¿Adentro? Bueno, ahí está. Claramente adentro. ¿Se enciven los motores? Ah, te voy a matar. Te voy a matar. Vamos a ver, a Kaique, a Kaique. Estábamos en Egipto, ahora veis que hay que prender el aire. Una bufanda me había que traer. Yo aprendí que prender el aire, pero estábamos en Egipto hace un momento. Kaique, en Corea del Sur. ¿El Alcairo esto? Sí, en Corea del Sur, Kaique. En 15 minutos hablamos. Bueno, local, señores, en el fútbol de Finlandia, o como se diga, miren el gol que va a hacer para su equipo, para el equipo Finés, que toca buscar taco y volea. Hay taco y volea, el pase de taco, claro. Hay una linda volea, la definición. Varias cámaras para verlo bien. El gol entonces se ve en el fútbol de Finlandia. También está en el fútbol, señores. Vamos a este 4-0 de Bolívar. ¡Qué golazo hizo! Este es lindo, ¿eh? Damián Licio, ex inferior de River. Argentino el chico, ¿eh? Bolívar le metió 4 de Strongest. Bajó rápidamente la temperatura en La Paz después de las 6, 7 de la tarde. Claro, en la altura baja mucho la temperatura. Y ahí estaba el golazo de Damián Licio. También vamos a ver a Julio César, señores. El hombre del Figueirense. En el fútbol brasileño, el gol que va a hacer tijera de costado. Casi que se sienta en el aire, como dice el poeta artelino. Y el gol entonces para el Figueirense que va a perder frente a Palmeiras. 3 por 1, con el gol de Barcos, de Hernán. Pero nos quedamos con este, el de Zurda, que hace Julio César. Con Damián Díaz, el talentoso ex jugador de Boca, de Colón de Santa Fe. Ah, para la... Es Damián Díaz, ¿no? A ver. Barcelona, que le ganó 3 a 0 al técnico universitario. No se olvide de central. De chilena, claro. Mirá, ahí está. Siempre me gustó mucho. Ah, mueve un montón. Me dio discontinuo, medio lagunero. Tuvieron un poco más de continuidad. Pero qué bien, Lampas. No, ahí arriba me gustó mucho este gol. Bien. Higarty, señores. Van a Hume City en el fútbol de Australia. Esto es el country, ¿no? A ver, mírelo, mírelo. ¡Mirélo! ¡Oh! Taco arriba de aire, un gol espectacular. Mirá el gol que hace este muchacho, muy arriba. ¿Dónde mete el taco? Qué raro, ¿eh? Casi que se apoya con la derecha, vuela cuando impacta. Un gol sensacional en el fútbol de Australia. Aparte tiró eso, ¿eh? Bueno, vamos a ver a Joe. Atlético de Vineiro ganó 1 a 0. A ver a Joe. Dice que muy bueno este. Contra el gremio. Gremio defendiendo. ¡Uy! ¿Eso termina en gol? No lo puedo creer. ¿Termina en gol? ¡No! Todas las jugadas previas, espectacular. Te digo algo, Joe es el que hace el gol. Joe es el ex hombre del Manchester City. Claro. Por ejemplo. Y jugaba, te digo algo, fue dirigido por Daniel Pasarela en su momento en Corinthians y fue compañero de Carlos Teber. Mirá lo que te digo. Pero la jugada que hace el compañero es tremenda.